Bien, comenzamos con la información para todos ustedes aquí a través de Antena Penisolar. La información de la semana aquí a través de www.miprensacr.com y Radio Pacífico. 730 AM todos los sábados, 10.30 de la mañana. Estamos desde la cobertura del Carnaval Punta Arenas 2018. Y de fondo, la banda municipal de Garavito de Punta Arenas. Escuchamos un poquito de esta interpretación de la banda municipal de Garavito. Los Carnavales Punta Arenas 2018. Es la banda municipal de Garavito en los Carnavales Punta Arenas 2018. Una bonita interpretación, una banda muy lucida por cierto. Y realmente fue bonita esa banda de Garavito. Seguimos con la información para todos ustedes, cobertura Carnavales Punta Arenas 2018. Bueno, llevamos un poquito de la interpretación de la banda municipal de Garavito en los Carnavales Punta Arenas 2018. En este cobertura para todos ustedes aquí a través de Antena Penisolar. Bien, estamos ahora con la reina de los Carnavales Punta Arenas 2018, Ariadna Medrano Quesada, para salvarla aquí a través de Antena Penisolar. ¿Cómo le va? Hola, muy bien, gracias a Dios ustedes. 18 años, ¿verdad? 18 años. Hija de Adriana Quesada Mora y... Y Daniel Medrano. Sí, ¿usted qué estudia? Yo soy estudiante de Derecho. ¿De Derecho? Sí. Bueno, este, ¿cómo estuvo todo el reinado? ¿Cómo estuvo los Carnavales? ¿Cómo vio toda esta fiesta? Ay, todo estuvo muy lindo. Hace tres años que nos hacen Carnavales y yo estoy feliz. Había muchísima gente. Estoy demasiado feliz y contenta de que la gente siga viniendo a Punta Arenas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que más le gusta del puerto, puerto? Todo, ¿qué no me va a gustar? Yo vivo aquí, soy de aquí, todo lindo aquí. ¿Todo le gusta de Punta Arenas? Todo me gusta. A invitar a la gente que venga a Punta Arenas entonces, ¿verdad? Sí, así es, que nos visiten y ya saben que aquí todo es lindo, ¿verdad? Que nos visiten y vengan y nos acompañen, no solo Carnavales, sino todo el año. Todo el año hay playas, hay de todo aquí en Punta Arenas, ¿verdad? La concha acústica, en fin, muchas cosas bonitas para pasar la vida aquí en Punta Arenas. Así es, hasta la comida es riquísima, así que aquí no se pueden perder de nada. Y el paseo de los turistas, como siempre, hermoso, bastante bonito, ¿verdad? Sí, llenísimo de gente, que eso es lo más lindo de todo. Arianna, rápidamente, bueno, ¿cuál es tu paso de tiempos? Sí, bueno, a mí me gusta estudiar, aunque no me lo crean, cuando tengo tiempo libre, me gusta estudiar, me gusta leer, me gusta hacer deportes y varias cosas. Sí, sí, bueno, Arianna, muchísimas gracias. Adrianna. Arianna, sí. Bueno, muchísimas gracias y realmente, pues, es un placer conocerla y saludarla y felicidades, puede ser reinado. Y, bueno, no sé, bueno, me imagino que usted sigue, bueno, haciendo cosas sociales a nivel de la provincia. Así es, vamos a ver, ahorita estamos con un proyecto de recolección de útiles escolares para los niños necesitados, así que si nos gustan ayudar, ¿verdad? Pueden llegar a mi casa, pueden llegar a las instalaciones de Colpi, también ahí van a estar recibiendo, así que todas las ayudas son bienvenidas, ¿verdad? Bueno, vamos a estar en contacto ahí a través de su mamá para ver si más adelante conversamos más y estamos ahí en contacto a ver cómo va todo, ¿verdad? Y, pues, nos gusta mucho conocerla, muy bonita, muy guapa y bien electa reina. Gracias, muchas gracias. Pura vida. Muchas gracias, pura vida. Salud. Muchas gracias. Pura vida, ok. Bien, ahora estamos con Stephanie Morales Cortés, que es la virreina de los carnavales Punta Arenas 2018. Un poco, bueno, la miente, ¿cómo lo ha vivido por acá? Estoy sumamente feliz de ver que Punta Arenas volvió a reactivar esa tradición tan bella y ver a todas las personas disfrutando es algo maravilloso y nos llenan a todas las personas. Y nos, estamos aquí bailando, entonces eso nos transmite mucho, porque eso es lo que somos los porteños, ese sabor y ver, ustedes pueden venir, venirse para Punta Arenas y vernos a todos aquí bailando y disfrutando. Es algo maravilloso. Usted tiene una belleza muy latina, ¿verdad? Gracias, sí, ahí tengo ese sabor. Sí, ¿verdad? Ahí la vimos en una carroza, ¿en cuál venías? En la de Cambio X-Train, algo así. Algo así, sí. Ajá, Cambio X-Train. Bueno, ¿usted es de Punta Arenas Centro? Yo soy de Esparza, el cantor de Esparza. Ah, en Esparza hay mujeres muy guapas. Muchas gracias, sí, mucha belleza. ¿Y usted a qué se dedica? ¿A estudiar? Estudio, educación preescolar y tengo una academia de danza en Esparza. ¿Academia de danza? De danza, sí, de danza y modelaje. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, qué interesante, ¿ah? Pues el contacto ahí para que la gente pueda llegar. Claro que sí, está ubicada en 125 metros oeste del PCR Marañones. Ajá. Pues, bueno, se llama Next Step Dance Studios y damos muchas disciplinas, empezando desde lo clásico, latino, urbano, folclor, también estamos metiendo y ahora estoy abriendo modelaje para todas aquellas niñas que quieren aprender un poquito de esta bella arte también. ¿Primera vez que participa en un reinado carnaval? Sí, es la primera vez que estoy participando en este certamen, pero ha sido una experiencia maravillosa que me ha ayudado más bien a seguir esforzándome y es el primero porque apenas estoy calentando y voy a seguir con más. ¿Qué edad tienes? Tengo 18. ¿18 años de edad de Esparza? ¿Cómo se llaman sus padres? Mi papá se llama Rafa Morales, chofer de bus y mi mamá se llama Annie Cortés y tengo una hermana que se llama Mariana y también comparte la misma pasión conmigo que es el baile. ¿Mariana mayor o menor que vos? Es menor. ¿Menor que vos? Sí, pero no parece. ¿No parece? No, está como igualita ya de mi estatura. Y una cosa, ¿usted ha vivido todo el tiempo en Esparza? He vivido, sí, desde pequeña, ahí en Esparza, soy garrovera. Garrovera. ¿Orgullosamente Esparzana? Orgullosamente Esparzana. Ah, qué bueno, qué bueno. Y cuénteme una cosa, ¿cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué haces en el tiempo libre? Bueno, en el tiempo libre más que todo, bueno, paso bailando, la verdad. Paso dando clases en la academia porque abrimos la academia desde sábados hasta, bueno, de lunes a sábados. Y paso allí todo mi día ahí, los lunes, bueno, abrimos todos los días de 4 a 8 de la noche, más todo. Y también di, voy a la U, voy 3 días a la semana a la U también. Entonces sí es un poquito de sacrificio lo que estoy haciendo, pero es un sacrificio que después vienen las recompensas, entonces estoy muy feliz de lo que estoy haciendo. Y bueno, ¿a qué universidad vas? Estoy yendo a la Universidad Hispanoamericana. ¿Aquí en Punta Arenas? Aquí en Punta Arenas, sí. Bueno, gracias a Dios con este certamen gané una beca en la Castro Carazo de 100%, entonces creo que ahí estoy viendo la opción también de estudiar ahí. Bueno, la veo que está muy orgullosa de su pueblo, de su comunidad Esparza, en fin, bueno, invitemos a la gente que vaya a Esparza a visitar, que hay bonito en Esparza. Ay, claro que sí, vayan a Esparza, es un lugar maravilloso donde van a encontrar personas con un, bueno, ¿qué les puedo decir? Somos personas muy, muy alegres, que siempre estamos a la exposición, siempre queremos ayudar a los demás, entonces pueden ir, hay lugares preciosos como ahorita lo que está muy de moda, que es la Catarata del Encanto, que se pueden ir a disfrutar ahí, y muchos lugares más que se van y van al parque, ahí me pueden llamar y yo les hago un tour. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, realmente, Stephanie, muchas gracias por la entrevista, me gustó mucho conocerla, realmente, muy jovial, muy estilizada, ¿qué estatura tenés? Mío, metro setenta. Ah, metro setenta. Metro setenta, sí. Bastante alta. Sí, yo creo que ahí ya me quedé, ya no más. La veo muy, muy risueña, muy, muy con dos de gente, ¿siempre está así o nada más de estar conduciendo de parte bonita, pero grababa, esperaba? No, 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 la verdad, yo, bueno, me he caracterizado por ser una persona como muy alegre, muy simpática, y siempre le hablo, andando hablando todo, más bien hablo más de la cuenta, pero sí me gusta ser así, y no me gusta ser otra persona, siempre, usted me va a ver y siempre voy a ser la misma persona. Stephanie, ¿conoce Paquera, Cómonos de Panto? Claro que sí, y también los invito a ir a las islas, como en La Venado, en La Chira, todos esos lugares maravillosos. Bueno, Stephanie, muchísimas gracias, realmente, por ser inmenso conocerla, nos gustó mucho hablar con vos, porque realmente es muy comunicativa, hablar muy bonito, y en fin, nos gusta que sea la mujer que haga muchas cosas, que trabaja, que estudia, que es muy esforzada, y además de eso, que ama a su pueblo. Claro que sí, muchísimas gracias por venir a hacerme la entrevista, estoy muy feliz, y claro que sí, aquí voy a estar, para lo que ocupen, aquí estoy, soy Stephanie Morales. Bueno, seguimos con la información para todos ustedes, aquí a través de Antena Peninsular, en www.miprensacr.com y Radio Pacífico, 730M. Estamos ahora con Asley Román Humaña, que es la primera fila lista de los Carnavales Punta Arenas 2018, y la saludamos, pues qué bueno encontrarla por acá, no la andábamos buscando, la encontramos de pronto, así que la aprovechamos, porque realmente hay muchísima gente por aquí, pero dichosamente la encontramos y toda una belleza. Hola, ¿qué tal? Sí, lo que pasa es que hoy vine con mi traje de fantasía, hoy no vine en traje de gala con mis otras chicas, entonces sí, costaba reconocerme, pero sí, me puse mi traje de fantasía, porque yo dije, está bueno, es para la ocasión, y qué bonito, porque la gente viene y se le acerca a uno, y que quiere fotos con uno, entonces sí, súper bonito. Sí. ¿Rubias somos? Digamos, digamos. Ah, postiza. No, pero sí tengo ojos claros, no sé si se las abierta, pero yo se las chiquito. ¿Qué ya tienes? Tengo 19 años, sí. Usted es de Chacarita, me dijo. Chacarita, exacto. ¿Y qué hace Asley? Soy estudiante de gestión de empresas de hospedaje y gastronómicas, y ahorita estoy por llevar mi segunda carrera en la Universidad Castro Caraza, que me revidieron una beca por haber quedado de primera finaliza, entonces nos brindaron una beca a las tres, y ahora estoy por llevar mi segunda carrera. ¿Asley, sos deporteña, sí? Sí, se adula seis con orgullo. Ah, ¿y toda la vida aquí en Chacarita o no? Sí, toda la vida en Chacarita siempre. ¿Quiénes son tus padres? Mi papá se llama William Román Chavarría y mi mamá Susana Humana Vadilla. ¿Hermanos? Hermanos, hermanos tengo... ¿Motón? Sí, tengo como tres, sí. María Fernanda, Román Humana, Rachele y Joseph Guevara Humana. Ya, ya. Bueno, cuénteme un poco acerca de tu tiempo libre, ¿qué haces? Me gusta mucho ir, vivo frente a la playa, entonces me gusta mucho ir a la playa, y cuando uno se ha estresado o algo así, uno va y libera el estrés. Y también, ¿qué digan? Punta Arenas, los mejores atardeceres son aquí, entonces ir como a las cinco, uno va y se sienta y los ve y qué cosa tan linda. Le preguntaba a la reina qué le gustaba de Punta Arenas, me decía que todo, ¿vos qué pensás? Sí, claro, vivimos en la provincia más bonita, ¿cómo no? Sí, bueno, qué bueno que le guste de Punta Arenas, realmente por aquí es muy lindo siempre todo el año. Obedir, este paseo de turistas, encantador para mí. Encantado, ¿no? Ve el montón de gente que se viene ahora para los canales y que he dicho que volvieron, porque ya hace tres años que no estaban y veo al montón de gente que viene y le gusta pasar la fiesta aquí, obviamente sanamente y sin ningunos problemas, ¿verdad? Hazle y este, ¿cómo se llama? ¿Primera vez que participa en un reinado? Sí, es la primera vez y me fue súper bien, quedé primera finalista, es la primera experiencia que tengo en esto y tal vez en algún futuro, ¿por qué no participar en otros concursos y ojalá no lleve la corona? Nos ocupa privilegio de comenzar el programa de esta semana con mujeres bellas, con la reina, la reina primera finalista y tantas otras mujeres bellas de Punta Arenas y otros lugares que lo visitan este día. Y las mujeres de aquí nos caracterizamos por ser muy lindas y tener mucho sabor. ¿Pero que sí? Y un color de piel lindísimo. Ah, sí. Bueno, a usted le decía igual que a la anterior entrevistada, la veo muy contenta, muy joven, con un carácter así muy bonito. ¿Siempre es así o cuando está brava o brava? Ya, a ti como todo, a veces que uno medio se abra, pero no rapidito. Yo soy así, creo que súper carismática, creo yo, con todo el mundo me llevo, entonces sí. ¿Qué siglo eres? Sagitario. ¿Sagitario? Sagitario, sí. En el hospital Monseñor Zanabria, el 30 de noviembre de 1998, 19 años. Bueno, la anterior era la cobertura que hicimos de los carnavales de Punta Arenas 2018, ahora estamos con Mauricio Herrero, yo, a periodista, que es el ministro de comunicación del gobierno. Estamos aquí en Paquera, en la cobertura de esta reunión de seguimiento, el tema Ruta Nacional 160 y Terminales. Bueno, Mauricio, qué bueno verlo por acá nuevamente. Un gusto estar con todos ustedes y es un enorme honor y una enorme satisfacción estar aquí con la comunidad, dando informes, dando una rendición de cuentas de en qué punto estamos para este proyecto que tiene unos 21.6 kilómetros de extensión y que costará unos 27 millones de dólares y que realmente es la culminación de un larguísimo proceso de lucha y de negociación de esta comunidad que sabiamente lo condujeron para que ahora sí ya estemos a un paso de que pueda comenzar en abril próximo, ojalá que pueda ser incluso en marzo. Vamos, queremos hacer todo lo posible para que sea en marzo cuando arranque y que después va a tener un periodo de ejecución de hasta 18 meses, ojalá que menos. También, de tal manera que cuanto antes ya las comunidades estén disfrutando de una carretera asfaltada que va a ser vital para el turismo y para la atracción del desarrollo y del progreso a esta zona que tanto lo necesita. Bueno, sí, es importante esta noticia. Anteriormente, con entrevista con el presidente de la República, don Luis Guillermo Solís y el ministro, don Germán Valverde, ya hemos hablado de que comenzaba en marzo, sin embargo ahora parece que en abril, pero se hace el esfuerzo para ver si es comienzante, más bien, porque es importante cuanto más pronto mejor, ¿verdad? Sí, sí, siempre. Cada día que se gane es un día de calidad de vida que la población está tomando ventaja. Y la verdad es que después de tantísimos años que esta comunidad ha estado deseando una carretera como esta, pues sí, un día, dos días, una semana, sí hacen diferencia. Claro. Bueno, Mauricio, el próximo 15 de marzo usted ha anunciado que viene para acá el señor presidente de la República, don Luis Guillermo Solís. El próximo 15 de marzo está en Paquera, entonces. Ese es el plan que tenemos en estos momentos. Esperemos que no haya en medio cambio de agenda, pero en principio el plan es que el 15 de marzo está acá y después de acá vamos a seguir hacia otros cantones de la península y después hacia Guanacaste para seguir haciendo inspecciones de obras que se están avanzando. El presidente quiere poner presión sobre los funcionarios, quiere poner presión sobre empresas constructoras y quiere hacer todo lo necesario para que los proyectos queden lo más avanzados posibles. ¿Y cuál sería la agenda, señor presidente, acá en Paquera? Todavía está definiéndose, pero definitivamente un punto de agenda es hablar acerca del proyecto de la 160, del asfaltado de esos 21 kilómetros y, por supuesto, también vamos a ver otros temas relacionados con lo que hemos estado conversando acá del atracadero, de todo el servicio de cabotaje, son cosas importantes y luego también escuchar necesidades y demandas de la población. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Entonces, estaremos pendientes de la agenda más adelante para tener información para toda la gente. Importante entonces este tema, este anuncio que está haciendo, la visita del señor presidente a mediados de marzo de este año. Mauricio, muchísimas gracias. Un gusto. Un gusto y estoy siempre al servicio de las comunidades. Los gobiernos estamos para resolver problemas y lo que esperamos y lo que queremos es atender la mayor cantidad de estas necesidades de la población y nuestra obligación es responder y resolver. Y en eso estamos. Bueno, muchas gracias. Un gusto. Bien, estamos ahora con Mario Durán Fernández, viceministro de Obras Públicas y Transportes, hablar un poco acerca de esta reunión acá en Paquera con el tema del proyecto Ruta Nacional 160 Terminales Puerto Paquera. Sí, no, aquí una vez más, hace dos años adquirimos el compromiso de venir de forma bimensual y a tratar con la comunidad los avances, escucharlos de primera mano, las preocupaciones que tienen y también dar las explicaciones del caso para los distintos temas que iban surgiendo. En el caso particular de la ruta, yo creo que es un proceso que se ha llevado con éxito. Hemos demostrado apertura a nosotros, hemos estado por toda la comunidad y hemos logrado de forma conjunta estar donde estamos ahora, que justamente ya a las puertas de que se inicie el proyecto. Ya tenemos un contrato, perdón, una licitación en firme, ya superamos el escollo de la contraloría, ya esto nada lo echa para atrás. Tenemos por dicha una empresa muy serias, es un consorcio español con una empresa TICA, ya tenemos la supervisión contratada, estamos con todo listo para arrancar, si Dios quiere, el próximo mes de abril ya con toda la maquinaria aquí en la zona. Aquí estuvieron, por cierto, los contratistas ASBI y Orozi, ¿verdad? Efectivamente. Sí, efectivamente, estuvieron ASBI y Orozi, perdón, para que ustedes lo fueran conociendo, se vayan familiarizando y también para mostrar el compromiso que tienen los propios contratistas para que esta obra se haga con calidad, en tiempo y cumplir así el sueño que tiene una comunidad desde hace 40 años de que se la falte esta ruta que es tan importante para ustedes. Con respecto al terminal de Puerto Paquera, ¿están pendientes todavía la adjudicación de los diseños, verdad, para comenzar? ¿Ese lleva un proceso, verdad, la adjudicación y demás? Sí, efectivamente, ahorita estamos en proceso de recepción de ofertas, han presentado ofertas las dos empresas y en ese proceso estamos. Vamos en tiempo, por dicha, y esperamos para el año 2019 ya estar arrancando estas obras. Don Mario, un tema pendiente que sí se ha quedado por ahí y que no, ahí en eso sí no se ha estado como dando seguimiento, ese mantenimiento de la Ruta Nacional 160, hace rato no se le da mantenimiento de la ruta. Sí, bueno, con la ruta, lamentablemente, a finales del año pasado se nos vino la tormenta Nate, que fue algo que nos afectó muchísimo como país y la zona de Guanacaste fue de las zonas más afectadas. Nosotros enfocamos toda la maquinaria que teníamos a disposición en rehabilitar esas rutas que lamentablemente que eran incomunicadas y tuvimos que descuidar algunas otras zonas. Lamentablemente una de esas zonas fue justamente esta. Nosotros ya teníamos gestionado una contratación de alquiler de maquinaria para intervenir todas estas rutas, las de Cóbano, las de Lepanto, parte de Jicaral, Paquera, etc. Pero, lamentablemente, se nos ha dificultado obtener el permiso de agua. Sin embargo, ya ya dimos la instrucción para que se gestionara otra contratación y en un máximo de 10 días estén terminando la ruta aquí. Bien, estamos aquí a través de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Un tema que usted abordó es el tema que preocupó mucho a finales de año y principios de este año, el salado de la terminal de Ferry de Punta Arenas, que usted lo abordó por acá para dar tranquilidad un poco a la gente. Un tema que preocupó muchísimo porque se hablaba de que se hacen estudios para el eventual salado de la terminal del barrio del Carmen, porque hay alto congestionamiento y demás, hacia Caldera y esto preocupa a un sector de la población, sobre todo a la gente de a pie, efectivamente. Pero me gustaría que usted diera un poco su criterio respecto a esto, ya que es importante que la gente esté bien informada respecto a esto. Sí, no, como le digo, como expliqué ahora en la reunión, eso se trata de especulaciones. El tema está que como parte de este programa de préstamo incluye el plan maestro, hacer un plan maestro para toda la vertiente del Pacífico. Ese estudio incluye toda la infraestructura necesaria en esta costa, va desde Quepos hasta allá a Guanacaste. Y parte del estudio lo que va a determinar es cuál es la infraestructura necesaria para desarrollar efectivamente, de forma adecuada, todo el litoral. Pero el estudio no es específico para este tema ni para ningún otro. Y vamos a ver qué nos dice el estudio. Como el estudio puede decir que no, puede decir que sí. Y además se trata de un plan maestro, que el plan maestro después de la administración verá qué el plan quiere implementar y puede implementar y qué no. Yo les puedo asegurar que hoy por hoy no hay ningún proyecto en la cartera del ministerio que sea pasar las terminales de Ferbi de Punta Arenas a Caldera para tranquilidad de todos en casa. Inclusive, yo hablaba anteriormente con alguien que, bueno, que pidió no ser identificado en el MOM, me decía que inclusive a futuro, hablamos más años, que haya que hacer un traslado eventual, pero podría haber inclusive tanta gente a ambos lados que hubiese hasta dos servicios. Sí. Uno con terreno y otro allá. Efectivamente, todo eso lo va a determinar el plan maestro. El plan maestro determinará cuál es el futuro del litoral de aquí a X cantidad de años. Y eso es lo que queremos, ver hacia dónde vamos y qué es lo que necesitamos como país para que este litoral tan importante logre desarrollarse de una forma adecuada. Que hoy por hoy creemos que se ha desarrollado un poco desordenado y como por lugares esporádicos y no le hemos sacado el provecho que realmente tiene. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista y por estar acá en Paquera siempre. Ha estado dando seguimiento a este proyecto. Gracias por su apertura y su tiempo y demás. Y algo más para todos los oyentes, con muchísimo gusto. No, perfecto. Gracias a ustedes más bien por todo el apoyo que nos han dado hasta hoy. Han sido dos años bastante bonitos. La verdad, la experiencia ha sido muy enriquecedora. Y mandarles saludos a todos en casa y siempre ponernos a disposición mi persona y el resto de funcionarios del ministerio para lo que se requieran, para lo que requieran aquí en la zona peninsular. Y estamos ahora con Marcela González Vargas de Linder para que nos hagan acerca de los proyectos que hay por acá. Con respecto a puentes, hemos dado seguimiento al tema del puente en San Rafael de Paquera y el tema de puentes en Cóbano, en Pabones. Sí, gracias a los que nos escuchan también. Un saludo. Efectivamente, hemos estado trabajando durante los últimos años en un tema de conectividad. Para nosotros no es más que hacer un puente, sino crear esta conectividad peninsular. Y para eso están en lista varios puentes a nivel de la península. Una situación, digamos, de prioridad a la lado del puente de San Rafael, que es una estructura en muy mal estado, que tenemos para iniciar, si Dios lo permite, este año, en conjunto con el Consejo Municipal de Distrito. Estamos afinando temas de diseños. Es necesario firmar un convenio entre el MOB, el INDER y el Consejo Municipal, que ya también está realizándose, está por firmarse. Y lo que es los puentes de Pabones, que es un puente específicamente que se cayó el año pasado y otro que tiene la estructura ya dañada y vemos que puede colapsar en un corto plazo. Entonces, lo estamos trabajando con los respectivos consejos. Y esperamos este año, con un poco de la coordinación que se hizo en el caso de Cóbano, con la comunidad también, bueno, para los que no pudieron estar en la reunión. Lo que estamos haciendo es dividirnos las tareas y tenemos previsto, como por parte del INDER, realizar los estudios para estos dos puentes en Pabones, tanto el que se cayó como el que tiene la estructura dañada, para este año, esperando tener los estudios respectivos a mediados del 2018. Marcela, esta es subregión, ¿verdad? El INDER acá. La Oficina de Desarrollo Territorial del INDER, que ve la península, con CEDEN Paquera, exactamente. Y Marcela es la jefe de esta oficina y también es la secretaria del Comité Directivo del Consejo Territorial de Desarrollo Rural Peninsular. Exacto. La reunión con el MOP, tema de la ruta y terminales, ¿qué le pareció? Realmente muy satisfecha por la gestión no solo, bueno, por la gestión conjunta, ¿verdad?, de la comunidad, del Consejo Municipal de Distrito, del Consejo Territorial, de todos los líderes, de todas las personas que han aportado un granito de arena, de la buena atención, que realmente hay que reconocerlo, nos ha dado la gente del MOP, ¿verdad?, con una reunión bimensual, pero eso ha pasado realmente porque las fuerzas vivas se han unido para exigir un servicio de calidad y este proyecto viene y esperamos se ejecute de la mejor manera. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Esperamos seguir en contacto para seguir dando información respecto a todos los proyectos también del INDER. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos a todos. Estoy estudiando, sacando la carrera de Derecho, entonces, pues, ahí me he enfocado en eso y en otras cosas, pero bueno, aparte de que Doña Ciney ahora, pues, es la intendente, ¿verdad?, y la que lleva la rienda del desarrollo y lo demás, yo soy ahí como el soporte, el que le ayudo ahí a gestionar y en todo lo que se pueda colaborar para el bien de Paquera. No, muy contento por esa reunión de hoy, este, ya que le hablen a ustedes, después de tantos años de esperar, después de tantos años de diferentes tipos de esfuerzos que se han realizado, que ya se hable que en abril empieza el trabajo, a finales de marzo, viene siendo parecido, pues, es una gran noticia para el pueblo peninsular, para el pueblo de Río Grande, para el pueblo de Paquera, de Gigante, de Playa Naranjo, eso va a incursionar muy a favor del turismo, va a generar economía. Usted vio que hoy peleé personalmente para que todos los trabajos se le dieran a la gente de Paquera. Recaté que aquí hay manobras de calidad, que hay constructores muy buenos, que era cuestión de organizarlos para enseñarles que hay que tributar, pagar, hacer facturas timbradas, pero a veces la gente le da miedo a eso, y la verdad es que no, el régimen de tributación simple hace que si una persona no venda, creo que más de 3 millones y medio por año, no tributa. Y si tributa, pues va a tributar poco, pero la gente tiene ahí como un paradigma, un miedo sobre eso, y no, hay que ordenarse, porque en todos estos, al ser fondos públicos y lo demás, aunque sean subcontratados, todos tienen que tener su facturita timbrada, y fue lo que ya le dije hoy a la empresa que la adjudicaron. Bueno, démosle trabajo como prioridad a la gente de Paquera, a la gente de la península, y bueno, pues ya hace falta más demanda, traer gente de afuera, pero no que se dé como sea otras veces que nos llenamos de gente de afuera y la gente nuestra se nos queda sin trabajo. Entonces hoy hicimos hincapié en eso, y sí, muy contento, hoy hablaba con don Nelson Arias, que dice que él, pues, estaba así un poco molesto porque no se reconoció el esfuerzo en Río Grande de William y algunos otros líderes, y yo le digo que es que es difícil cuantificar eso. ¿Qué ha hablado de eso? Sí, ya lo hemos reconocido. Sí, es difícil cuantificarlo, pero no se puede quitar. En Río Grande no hace esto, con William, bueno, nosotros desde hace tiempo le veníamos dando seguimiento, pero en William con un amparo y lo demás, y también este señor de ahí, de Guarial Jiménez, que en su, don Uriel Jiménez, en su discurso, el mismo Bernardino, o sea, todos hemos colaborado, todos los que vimos de este lado, unos más que otros, pero en el fondo del asunto, este, yo siento que ha sido una lucha de todos, y no se puede dejar a nadie por fuera, a veces uno, pues, comete el error, porque ahí cuesta tener una memoria fotográfica, para acordarse uno de todo es difícil, pero lo cierto es que esto ha sido una lucha peninsular, y sobre todo de Río Grande y de Paquera, y que se han sudado la camisa, y hoy día, pues, se ve este fruto hecho una realidad, que esperamos traiga mucha inversión, desarrollo, prosperidad, que comunidades como Gigantes surjan, Brayanaranjo vuelva a surgir, el mismo Río Grande, que ya la gente se anima a hacer cabinas, y lo demás, nos va a cambiar positivamente, yo siento, ya que hemos aguantado tanto tiempo bajo las inclemencias de los malos caminos y eso, pues, llegó el momento de disfrutar. Sí, estamos aquí a través de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M, cobertura de esta reunión del MOP, que es el jueves 22 de febrero 2018, estamos ahora con la Intendente Ziné Sánchez Ordoñez, también que habla de este importante tema, de este importante, pues, proyecto, tanto el asfaltado como terminal y demás. Sí, así es, Franklin, muchas gracias, gracias, saludar a todos los radioescuchas también, sí, contentísima, este, ya imagínate, tantos años de estar esperando, ¿verdad?, este asfaltado de la ruta 160 Paquera-Playa Naranjo, y como anteriormente decía el CIES, este, nosotros anteriormente ya habíamos hecho un reconocimiento, ¿verdad?, a todas esas personas, a la Asociación de Desarrollo, este, al director, ¿verdad?, que fue en ese tiempo, William Hernández, ajá, Hernández, este, de la Escuela de Paquera, el finado Don Uriel, que nosotros, ¿verdad?, tanto le agradecemos, este, tanto esfuerzo que hizo también, y la ilusión de él ver esa ruta afaltada, este, a la misma asociación de Rebrande, a, eh, a la DIP, a, al, al grupo de, de... Pro Desarrollo. Pro Desarrollo, este, al Consejo Municipal, este, aquí, digamos, los actores principales, el INDER, sí, los actores, Consejo Territorial, los actores principales, ¿verdad?, que fue el pueblo, que el pueblo, ¿verdad?, en unión, no podemos dejar a Jicaral, no podemos dejar, este, a Cóano, y a todo el pueblo paquereño, ¿verdad?, que se sumó, este, cuando, cuando pasó, ¿verdad?, este, lo de la huelga, este, esto ha sido, ¿verdad?, un éxito y una unión de todas las instituciones en conjuntos, en general, nosotros aquí no podríamos, este, Franklin, dejar, este, de felicitar a todas las, a todas las comunidades, porque todos asistieron en su debido momento, y esto es un éxito de todos, esto es un logro, este, de toda la comunidad paquereña, de todo el, la península, Cóano, Jicaral, este, es un logro de todos, porque yo siempre he dicho, cuando nosotros nos unimos, este, ¿qué cambio, verdad?, ¿qué cambio?, porque es para el desarrollo de la península, entonces esto es un ejemplo para todos nosotros, porque si nosotros trabajamos unidos, este, la península va a cambiar, no solamente el distrito de Paquera, sino la península, hablo de la península, porque la península, de verdad, somos Cóano, Paquera y Jicaral, y si hay unión, este, nosotros, este, vamos a salir adelante, y esa es la idea, que nosotros sigamos viendo todo este tipo de cosas, ¿verdad?, en unión, que podamos seguir trabajando, este, por la comunidad, por nuestro pueblo, este, en conjunto, todas las instituciones, todos los líderes comunales, que nos sumemos, ¿verdad?, a estas causas, que esto es el resultado, ¿verdad?, de la unión que se dio, entonces, esto ha sido un éxito, ya, gracias a Dios, nos costaron muchos años, la gente anteriormente, este, ya, y eso es una celebración, que todos tenemos que dar el inicio, ya cuando se inicie, ¿verdad?, el asfaltado, que si Dios quiere, ya en abril, o a finales de marzo, este, ya se va a dar este asfaltado, entonces, ya, y darle agradecimiento, primeramente, a Dios, ¿verdad?, y al esfuerzo de todos, que, que, que hemos estado ahí, también recordarle a la gente, que se va a hacer una reunión en Rebrande, de seguimiento, de la ruta 100, la próxima, va a ser, ajá, la próxima, para darle información, 12 de abril, si, sería el 12, el 12 de abril, a las 11 de la mañana, entonces, si, sería, sería un jueves, entonces, para comunicarle a la gente, ¿el lugar para definir?, sería la escuela de Rebrande, ¿verdad?, que, este, ahí sería la escuela de Rebrande, y invitarlos, sí, invitarlos a todos, para que todos, este, se enteren, ¿verdad?, de, 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 de cómo se va a empezar, por dónde se va a empezar, cómo se va a hacer, y que la gente, este, ahí exponga también, este, digamos, este, alguna, alguna situación, que ellos tengan que preguntar, entonces, ya, y, ahí está la reunión, ¿verdad?, para que la gente asista, ese Día Rebrande. Bueno, como dice, el del hogar nuestro, va, juntos, somos más, como decía Hernán Guido Cruz, por cierto, bueno, este grupo ha comenzado a trabajar ahora, pero hay mucha gente que murió, en esa lucha, ¿verdad?, mucha gente que tuvo, esa, también, esa idea, y también esa gente, hay que recordarla, ¿verdad?, esa gente que, que murió, esperando esa ruta nacional 160. Sí, así es, este, anteriormente, ¿verdad?, la mencioné, don Uriel, y algunas otras personas, ¿verdad?, que, sí, que lamentablemente, ya no están con nosotros, y, desde el cielo, ¿verdad?, están disfrutando, de que ya, ya se va a empezar, y también comunicarle a la gente, ¿verdad?, que se, que van a indemnizar, a toda la gente, ¿verdad?, donde, donde los van, los van a expropiar, por eso es bueno, que se lleguen a la reunión, sí, para que estén enterados, y pregunten, ¿verdad?, que, que le pregunten, ahí, este, a la gente del CONAVI, y el MOC, este, para que ellos, se enteren, de cómo está toda la situación. Sí, porque por ahí, alguien preguntaba, ¿qué pasaba, si alguien se oponía, digamos, a no dar permiso, ¿verdad?, y se explicaba eso, de que, el proyecto sigue adelante, y posteriormente, se está haciendo, la indemnización, pero, no lo que, alguien quiera, sino lo que diga, la respectiva ley. Sí, así es, exactamente, él explicó ahí, ¿verdad?, que un juez, es el que va a determinar, cuánto se le va a pagar, pero sí, es bueno que la gente, se aproxime, a esta próxima reunión. Bueno, un tema que yo hablaba, con don Mario Durán, vicepresidente de Obras Públicas, y transporte, la gente no, no tocó mucho el tema, pero sí es importante, el tema del mantenimiento, de la ruta nacional 160, que está pendiente todavía, ¿verdad?, y que vamos a esperar, a ver qué pasa, porque es un tema, que realmente preocupa bastante, así es, el estado actual, hace ratos, que no se le da mantenimiento, a esta ruta. Sí, correcto, Franklin, bueno, que él habló de 11 días más, ¿verdad?, que había un problemita ahí, con el agua, y lo demás, pero nos habló de que, se iba a solucionar eso, por medio de otra contratación, y que en 11 días, pues iba a estar el camino, bien, aparte de eso, pues la Muni, le puede facilitar el agua, fue parte de lo que hoy, le hablamos a él, de ayudarle, para que gocemos de ese camino, en buen estado, porque, aunque sabemos que viene el asfalto, lo cierto es que ahorita, está intransitable, y se van las rótulas, y se va todo, en un viaje a Playa Naranjo, la misma situación de siempre, pero bueno, solo que en esta ocasión, este, ya hay, con la esperanza más clara, de verdad, de que ya viene el asfalto, Zenaim, si así es, este Frank, vos sos testigo, de que nosotros, verdad, todas las semanas, hemos enviado oficios, ajá, para este, el, el, para el tratamiento del camino, de la ruta 160, de verdad, que le den mantenimiento, ella, y hasta el momento, no, no hemos logrado, que entre esta gente, pero desde hace rato, nos vienen diciendo, que tienen una, este, ya ellos tienen contratado, este, la, el mantenimiento de la ruta, el mantenimiento de la ruta, sí, pero sí, hablando con ellos, bueno, hablando ahora, verdad, con el viceministro, pero ayer también estuvimos, este, conversando con el ingeniero, Diego, que me decía, Diego Víquez, que me decía, del CONAVE, él me decía, que el problema que tenían, que tienen ahí, ya la contratación, verdad, de la maquinaria, pero que, este, el problema sería el agua, porque en otras, en otras contrataciones anteriores, que se han hecho, y tratamientos, y, y arreglos de camino, los han denunciado, la gente ha denunciado, y entonces, ese es el problema que tienen, porque, a la hora ya de sacar, verdad, este, en el Minaete, el permiso para el agua, eso se lleva su rato, se lleva su, es un trámite bastante largo, entonces, eso nos afectaría, entonces, aquí la idea es, este, que nosotros, este, por medio del acueducto, de acá de Paquera, verdad, conversar con ellos, y que nos ayuden, nosotros, este, les ayudaríamos a ellos, con el, con el, con el tanque, el cisterna, verdad, y de ahí, este, que este, el acueducto nos ayude, para poder proveerles el agua a ellos, para no atrasar, el arreglo del camino, de la ruta 160. Bueno, otros temas, el tema de la maquinaria, para atención de caminos vecinales, es esto por parte del consejo municipal, se va a contratar nuevamente, maquinaria, verdad, para caminos que quedaron pendientes, en cuanto a mantenimiento, en el distrito de Paquera. Así es, Franklin, este, nos quedaron, todavía bastantes caminos, Franklin, este, por, por arreglar, entonces, estamos, estamos haciendo, estamos en eso ahorita, verdad, este, haciendo la contratación nuevamente, porque, ya el, el, el inventario de caminos que tenemos de Paquera, es bastante largo, entonces, este, sí, ya estamos en eso, para poder, asistir a esos otros caminos, que todavía nos hacen falta, esperemos en Dios, que aquí, a más o menos, un mes, Franklin, ya podamos, este, tener otra vez, la contratación de maquinaria, para seguirle dando, este, ya el, el tratamiento, ver a los caminos. la Comisión Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, solamente dio 100 horas de dragado, se pidieron mil, verdad, esto va a hacer que el dragado del río Guarial, pues, no quede completo, efectivamente, se está tratando de hacer lo mejor posible, pero, no va a quedar, digamos, tan completo como se deseara, y como se necesita para el próximo invierno. Así es, Franklin, nosotros pedimos mil horas, este, porque vos sabés que ese, ese dragado de, de Guarial, del río de Guarial, verdad, es bastante largo, y jamás con 100 horas, no lo vamos a lograr, eso fue lo que nos dieron, verdad, nos dieron 100 horas, este, de draga, y difícilmente nosotros vamos a poder hacer un buen trabajo, en todo el río de Guarial, este, ya y vamos a hacer lo que podamos, ahorita, la maquinaria, el, la draga, está trabajando ahí, detrás del ICE, este, y vamos a, a ver cómo, verdad, cómo hacemos, por lo menos, verdad, para hacer un buen trabajo, pero, este, lamentablemente, vamos a seguir insistiendo, para ver cómo hacemos, verdad, para seguir tragando todo el río de Guarial, también tenemos ya el, el proyecto, que en esos días lo, lo habíamos metido para, para lo de los gaviones, de, también del, de, de ahí, en el ICE atrás, este, estamos también en ese, el ingeniero, verdad, está haciendo ya, todo lo que le corresponde a él, para, para, ya el proyecto, ya lo habíamos metido, este, pero, hay una serie de requisitos, que tenemos que cumplir, entonces, estamos todavía en eso, pero, si ahorita, por lo menos, verdad, estamos dando el, el mantenimiento de dragado, ahí atrás, vamos a seguir insistiendo, para ver qué podemos hacer, con el restante, del río, verdad, para dragar el río, para ver, qué se puede hacer, porque si hay partes ahí, muy importantes, que se nos van a quedar, que no vamos a poder, este, darle, ese mantenimiento, que se requiere de dragado, entonces, esperemos en Dios, que la comisión de emergencia, nos ayude, con un poco más, con eso. De horas. De horas. Bien, estamos aquí otra vez, de Antena Peninsular, en www.miprensacr.com, y Radio Pacífico 730M. Bueno, han seguido las reuniones, de seguimiento, al tema, mejoramiento del ferry, y también, el problema de acceso, a Puerto Paquera, reuniones que se han dado, en San José, con la División Marítimo Portuaria, el Consejo Municipal de Paquera, Consejo Territorial, ADIP, en fin, han sido reuniones, que han buscado, cómo mejorar, el servicio de ferry, también, como repetimos, el acceso a Puerto Paquera. Sí, así es, este, junto con la ADIP, anteriormente, que lo dijiste vos, Consejo Territorial, este, algunos líderes comunales, hemos estado reuniéndonos, verdad, con Marítimo Portuario, con el MOC, con Conavi, en San José, para dar una pronta solución, verdad, a ese caos, que tenemos ahí, en Puerto Paquera. Este, algunos puntos, que nosotros, hemos tratado, verdad, este, y con, con Naviera Tambor, es la venta de etiquetas, en línea, para pasajeros, este, venta de etiquetas, de etiquetas, con tarjeta de créditos, débitos, pasajeros y vehículos, convenio de cooperación, Naviera Tambor, Intendencia Paquera, para utilización, utilización de terreno, frente a la terminal, para acomodar vehículos, ahí, esa parte, es de ustedes, Franklin, verdad, que ustedes son los que pagan un cano, y entonces, este, nosotros, bueno, primeramente, es un parqueo de paso, es un parqueo de paso, explicarle a la gente, verdad, es, que ahora viene, viene Semana Santa, y lo que nosotros queremos, es, este, descongestionar, este, los embotellamientos, que se hacen ahí, verdad, el caos, el caos que siempre tenemos ahí, entonces, lo que queremos es, como liberar un poquito más eso, y que la gente tenga acceso, de entrada y salida, entonces, esa es una de las partes, que tanto, a ustedes, como a DIP, y nosotros, y Consejo Territorial, y todos estos líderes comunales, estamos muy preocupados, entonces, estamos tratando de ver, cómo hacemos, para dar una pronta solución, después, la reubicación, también, para, para paradas de buses y taxis, el desembarque, de, de vehículos del ferry, con pasajes del, con pasajeros del ferry, el viajero frecuente, la tarifa de rampaje, en terminal de Paquera, este, después, ya nosotros hemos tenido, tres reuniones, tres reuniones, verdad, con, este, con esta, esta gente anteriormente, que mencioné, este, Marítimo Portuario, MOC, Conavi, y, este, la gente de Naviera Tambor, y, este, la próxima reunión, está para el martes, para el martes, 6 de marzo, a las 10 de la mañana, en División Marítimo Portuario, esta reunión, la estamos teniendo en San José, y, es importante, verdad, también, ahí, este, recalcar, este, la unión, que hay, verdad, entre, entre todos nosotros, para poder, este, para poder seguir con, con el desarrollo de Paquera, es importante recalcar esto, porque esto, esto hace que, Franklin, que nosotros vayamos avanzando, todos juntos, porque, solamente una institución, no podría, qué bonito es, verdad, ahora, ver cómo estamos trabajando, cómo Paquera, verdad, nos estamos uniendo entre instituciones, líderes comunales, y poder, este, trabajar, como lo estamos haciendo, se siente uno bien, realmente, digamos, trabajando así, por el bien común, de nuestro distrito. Bueno, en este momento, en Puerto Paquera, hay mucho, digamos, congestionamiento, también, porque se está construyendo, el muelle, multi, 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 en Puerto Paquera, inclusive, hablamos del tema, de las emergencias, que a veces también, este, cuesta un poquito, pero ahorita, es por eso, porque se está haciendo, un trabajo grande ahí, para hacer un, este, muelle multi, que va a favorecer, a emergencias, a pescadores, a turismo, en fin, a todos. Sí, así es, ahorita, gracias a Dios, estamos con la primera etapa, sí, estamos con la primera etapa, verdad, de, de remodelar, esa parte ahí, de, la parte aquí, del ferry, y también recalcar, también, este, que estamos con lo del muelle, multi uso, verdad, que ahí se va a beneficiar, la Cruz Roja, ahorita nosotros, estamos en un trance, que la Cruz Roja, este, tiene que entrar por otro lado, pero, este, la idea es, que ya una vez terminen, estos trabajos, también la Cruz Roja, ya va a tener acceso directo, verdad, para, para, para el muelle multi uso, ya para, para trasladar a los enfermos, entonces, por ese lado, este, decirle a los señores de la Cruz Roja, que ya tenemos que esperarnos un poquito, para que ya este muelle multi uso esté, y este, ya, y no, yo siento que Dios, este, nos está bendiciendo, bendiciendo enormemente, Franklin, porque estamos con la ruta 160, verdad, este, con tratamientos de camino, este, con, con puentes, verdad, que, que hemos hecho, y que estamos por hacer, este, después, este, el, la primera etapa, del muelle, del muelle multi uso, viene una segunda etapa, entonces, este, yo siento, verdad, que Paquera, Paquera está, conforme, va el desarrollo, así, así también está surgiendo, el, el desarrollo, verdad, de todas estas partes, que anteriormente, el muelle de Paquera, era, era para la lancha, porque realmente, el muelle de Paquera, se hizo, pensando en una lancha, ahora es un ferry, son cualquier cantidad de gente, que entra y sale, carros, y ya se nos salió de las manos, pero ya, por lo menos, sí, ya estamos dando también una solución. Sí, bueno, en este momento, realmente, hubo que darle ese espacio, de operación al frente, a la empresa que está construyendo, para que puedan operar, este, con la debida tranquilidad, y por esa razón, hay que sacrificarse un poquito, por lo menos, cuando termine el proyecto, que sería, máximo, dos meses, para que concluya, este proyecto, de lo que es el, nuevo muelle, este, en Puerto Paquera, muelle multiuso. Bueno, Ciney, muchísimas gracias, y algo más para todos los oyentes, nos quedan temas, para la próxima semana, esperamos abordarlos, así es que, muchísimas gracias, por la participación, a Alcides y a usted, en este día. No, así es, Franklin, muchas gracias siempre, agradecerte por el espacio, que nos das, para brindarle la información a la gente, y recordarle a la gente, que aquí estamos, para servirles, y para brindarles, cualquier información, que requieran, agradecidos, verdad, este, y enormemente contentos, con toda esta situación, verdad, de la ruta, de la faltaba, de la ruta 160, y ya y una vez más, agradecerte, y decirle a la gente, que como el eslogan tuyo, es juntos, somos más. Bueno, faltó esa parte, llegamos a la parte final, del espacio, antena peninsulado, dejamos aquí a través, de www.miprensacr.com, juntos. Somos más.